Este proyecto de ley que fue tratado en la comisión revela la serie de dificultad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en el financiamiento de sus labores, que son absolutamente necesarias y muy cercanas a la gente. Siempre hemos dicho, y no es demagogia repetirlo, que los gobiernos autónomos, las alcaldías, las prefecturas, son aquellas organizaciones más cercanas a la gente y tienen necesidades que atender, necesidades de esa gente. Y uno de los grandes problemas, lo explicó el ponente Franco Romero y el proponente Henry Kronfler, es el hecho de que sin esos dineros, la acción municipal o de la prefectura, incluso de universidades y los gobiernos descentralizados en resumen, pueden desarrollar con menos efectividad. La primera preocupación que saltó en la comisión y Henry Kronfler es consciente de aquello, fue sin duda alguna la constitucionalidad o no de esta reforma a la ley de régimen tributario interno. Y luego de varias discusiones, comparecencias, en efecto se ve que no se modifican impuestos, que no se aumentan impuestos, que no disminuyen impuestos. Estas tres cosas, modificación, aumento o disminución tributaria, es potestad exclusiva, exclusiva, y lo dice así la constitución del gobierno central, del ejecutivo. Pero como no hay aquello, nos pusimos de acuerdo, o estuvimos de acuerdo más bien, en la comisión que el proyecto no es inconstitucional. Por lo tanto, hay que tratarlo. Y hay que tratar de resolver este problema, que es recurrente. Ya nos hablaba el ponente Franco Romero de los millones de dólares que se adeuda a los GATS. No sé si dijo 351 millones. En el caso, universidades, me parece que 66 millones de dólares. Pero por supuesto, la solución bien podría estar. Bien podría estar, luego de este primer debate, lo que se trate en la comisión para segundo debate, y el debate definitivo, que ojalá sea en pocas semanas, artículos referentes a esta temática, básicamente el artículo 62 y el artículo 63 de la ley del régimen tributario interno. La modificación en sí es muy sencilla. El concepto es el que debemos tratar de entenderlo. Y ya que sí entendemos que no se modifican, ni se aumentan, ni se disminuyen impuestos, tenemos que hacer que en vía rápida, vía rápida, los valores pagados por IVA, en adquisición e importación incluso de bienes, y además de servicios, por parte de los GATS, vayan directo a donde deben ir. Ustedes recordarán, y me van a permitir, colegas legisladores, y pido disculpas por ello, que haga una analogía inherente al proyecto de ley que en su momento logré que se aprobase en referencia a los cuerpos de bomberos del Ecuador. Previa a esa aprobación, y agradezco a esta asamblea por haber aprobado este proyecto de mi autoría, los dineros que se recaudan, que recaudan los municipios, para los bomberos, se quedaban en los municipios y muchos no entregaban a los bomberos. Y los bomberos tenían exiguos valores para poder operar en su valiente, abnegado, y altruista trabajo de apagar incendios, salvar vidas. Hago esta analogía porque aquí es algo similar. No hay el tema de vidas en forma de accidentes, de un incendio, pero sí la atención en la vida del ciudadano en cada uno de los municipios del país y las prefecturas provinciales. Porque si el dinero no va en forma directa, ese retardo retarda la implementación de proyectos de aquellos municipios en beneficio de la gente. Por eso hago esta analogía y por eso estoy de acuerdo con el proyecto, con algunos recaudos que hay que tomar, por supuesto, pero estoy de acuerdo porque si no hay aquella retención, nos decía el proponente Henry Krofle, y lo anoté aquí, que los valores ya no sean retenidos, sino que vayan a donde deben ir con los plazos que él explicó a mi forma de ver muy claramente. Con eso vamos a lograr solucionar este problema. El tema son los tiempos. Y el tema es que estamos viviendo una seria crisis económica, más allá de la crisis de desalubridad que hay en el Ecuador, pero la crisis económica hace que no haya la plata. Por eso es que en la comisión pregunté yo sobre el plazo de 180 días. En principio estuve de acuerdo, y eventualmente puedo llegar a estarlo, pero sí me gustaría, y aprovechando que es el primer debate, que en la comisión, cuando vayan las observaciones que hoy estamos emitiendo, discutamos un poco más profundamente el tema de los plazos. Porque cuando no hay plata, no hay plata. Hay que tratar de que haya ese dinero, hay que reactivar la economía, reactivar el empleo, inversiones en todo género, tratados internacionales que hagan que vengan las inversiones al Ecuador, generar seguridad jurídica, reformar el código del trabajo, es decir, unas cuantas cosas que podrían hacerse, y deben hacerse, para que haya más plata. El problema es que no la hay por ahora. Por eso es que sí pido que, y a Franco Romero particularmente, y al propio proponente, que discutamos en la comisión, más allá de otras observaciones, que muy inteligentemente harán varios colegas en esta tarde. Si la plata va sin que exista retención, sino directo, a futuro, a los dueños del dinero, que son las ciudades a través de sus representantes legítimos, los alcaldes y prefectos, la cosa estará mejor. Me preocupa lo sucedido anteriormente. Los adeudos, como quien dice, aquellos trescientos y pico de millones de dólares, a los GATS, sesenta y pico de millones, a las universidades, pero hay que dar una solución. Para concluir, el reformar aquellos dos artículos, el 63 y el 62, me parece, de la ley de régimen tributario interno, es una buena acción. Y felicito al proponente, porque es una buena iniciativa. La ventaja es que, estando en el primer debate, tenemos tiempo de corregir y absorber inquietudes, como las que acaba de manifestar Gabriela Larriategui. No estoy de acuerdo con todas las inquietudes que ella planteó, pero está en su derecho. Pero debemos debatir aquello que Gabriela también plantea. Y todo lo que planteamos, y plantearon los restantes miembros de la Comisión de Rigenio Económico, a la cual hoy me pertenezco. Termino diciendo que, en efecto, el proyecto sí es constitucional. No solamente que fue definido así por el CAL cuando aprobó o calificó este proyecto, sino en el tratamiento propiamente dicho, en la propia comisión a la que he hecho referencia. Limemos esas pequeñas asperezas, pero el proyecto es bueno, y deberíamos preocuparnos de que después de este primer debate se dé en efecto rápidamente el segundo debate. Y estoy convencido que a la Comisión a la cual me pertenezco, y se pertenece el proponente, Henry Cromple, vamos a tratarlo con la celeridad que el tema amerita. Señor Presidente, muchas gracias. Colegas legisladores, muchas gracias. La intervención del asambleísta por pichincha Patricio Donoso, quien, entre otros aspectos, ha instado a debatir al interior de la comisión de manera mucho más amplia y previo a la elaboración del informe para segundo debate, lo relativo al plazo que determina actualmente este proyecto de ley de 180 días para que el Estado de la Comisión a la Comisión a la Comisión a la Comisión